No pudo y repasamos entonces lo mejor del encuentro. De esta forma iba a llegar el primer tanto del partido, el enganche y el remate de Zurda para convertir el 1 a 0 por parte de Emiliano Encina, una de las figuras del partido. Pelotazo largo, la bajó Gallo, gol de Encina. Respondía Unión con ese tiro libre de Pérez y el anticipo de Sánchez. Iba a tener la posibilidad Vázquez, Gallo el travesaño y en el rebote la recupera Encina, habilita por la derecha a Lucas Galván y el segundo del ferroviario en los primeros 45 minutos. Así lo festejaba el lateral derecho del conjunto visitante, que iba a tener otra por parte de Ledesma, pero se encontraba con Chávez. También de buen partido el arquero de Unión, que aquí chocaba con Gallo, que daba sentido, era falta en ataque. La asistencia otra vez para Ledesma, que la tiró por arriba, solo apareció el número 8 del equipo de Roldán. Buen tiro libre por parte de Lautaro Pérez, pero otra vez Juárez. De ese córner iba a llegar el cabezazo de Greco. Juárez contenía sin inconvenientes, un buen tiro libre a favor del ferroviario. Le pegó por afuera para el vecino y el palo salvaba a Unión, que seguía yendo, que seguía buscando, quizás sin tanta profundidad, con mucha pelota quieta, con mucha pelota parada, pero iba a llegar esta inmejorable oportunidad. Recupera Ratotti la infracción de Xabar, y el mismo Ratotti se hacía cargo del penal, el número 23, pero se encontró con las piernas de Juárez, que salvaba al ferroviario. Tenía otra, el conjunto visitante, bien Chávez, ya con espacios y con un equipo totalmente en la ofensiva, el remate de Palavecino y Chávez, que metía esa mano para mandarla al córner. El cabezazo de Gallo que se iba por arriba del travesaño. Unión seguía yendo, seguía buscando. ¿Cómo podía? Aquí el reclamo y un pedido de penal que no existió, porque la pelota le pegó de lleno en la cara. Palavecino. ¡Gracias!